3, sí Pero qué falta de respeto haces ¿Tú qué quieres? Porque sabes que te espero Sabes que tú, tú me tienes Una cosa lleva a la otra y vengo a ti Con mis mieles, lo mejor de mí, tu dueño eres Tus miradas agitan mi calma, me haces sentir que me quieres Eres un diamante brillante que luce a mí cuando quieres Esa cosa inalcanzable que hace de ti una leve obsesión De poder sostenerte Tú vienes y vas Me besas y luego te olvidas Juelas con las mareas que viven en mí Aquí hay las que te muestran este sentir Y luego te vas por ahí, ya no sé de ti Cómo me desprendo yo de ti Si cuando me rindo vuelves a mí Luego viene la mañana Te pierdes de mí, de mi cama Eres tan moderno que mis caricias ya son antiguadas Conversos, te aviento besos queriendo atrapar tus miradas Y a ti te gustan las que te rechazan Tú vienes y bajas Te alejas y luego regresas Un día te darán esa jugada Venganza no será, es solo karma Me acuerdas con las mareas que viven en mí Aquí hay las que te muestran este sentir Y luego te vas por ahí, ya no sé de ti Cómo me desprendo yo de ti Si cuando me rindo vuelves a mí 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 A mí, a mí A mí, a mí Ami, Ami Ami, Ami La ilusión que yo persigo Eres bueno y maldito Yo quiero tocarte y poder Seguirte por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres la infusión que necesito Eres muy calientito Yo quiero acercarme y poder contagiarme de tu ser Vámonos lejos, vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso ¿Cómo consigo tener una cucharadita de tu miel? Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar, te voy a robar un beso ¡Suscríbete al canal! He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche y yo, tu sueño, tú mi cuenta cuentos. Te olvidaré, te lo juro, lo siento. Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo. Pero amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagó este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio. Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Déjenme llorar, déjenme llorar, déjenme llorar. Quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagó este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio. Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Déjenme llorar, déjenme llorar. Donde se parece. Manos arriba, México. Que se sienta el amor Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte Si contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente marcarme Tus labios, tus besos Estar aquí otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Estoy hablando de ti Todo lo bueno de ti Flores Eres tú Eres tú Eres tú De una preciosa energía Es tu alma Que envía señales a mi cuerpo Porque se sigue pidiendo ese aroma De ti Que me invita al acecho Eres tú 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 Eres tú Tú Ya no eres Eres tú Eres tú Eres tú Sútilmente Disfrutando tanto Quieres Eres tú 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 Tú Ah, ah Oh, 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 oh Mucha fuerza, México Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza Eres tú 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 Por el sueño que estoy siguiendo yo No sabía que era tan difícil Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando No me tomes a mal, disfruto Luchar por lo que quiero Sea lo que sea, yo lo tengo Reparto en tres, en dos o en cero Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos Alguna calma es lo que deseo Buscando, pienso y pienso Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Supercolando, people Y claro que sí, caminando Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlos Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas también Cada parte de tu ser Alimento mi piel Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Oh, oh, cada paso que das afirmas mi amar Busco cumplirme en tus ojos Y en tus sentidos Busco derramar mi querer Por tus oídos Busco rendir mi ser Y volar contigo Quiero compartir Quiero compartir toda mi vida contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel de ti Cada parte de tus sedes Alimento a mi bien Vuelvo a vestir Y comienzo a peor a ver Cada paso que das a firmar Mi amor Vuelvo a respirar Y comienzo a peor a ver Cada paso que das a firmar Mi amor Manos arriba México Mucha fuerza Que bonito mi México Como en París Oh, yeah, yeah 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 Oh, yeah Muchas gracias. 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 Vámonos lejos, donde nadie me prohíba tu calor, yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Eres la infusión que necesito, eres muy calientito. Yo quiero acercarme y poder contagiarme de tu ser, vámonos lejos, vámonos lejos. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Yo te voy a robar, te voy a robar un beso. Yo te voy a robar, te voy a robar. Esta va para mi papá, Tragos de Amargo Licor. ¡Gracias! Este rincón como te clavaste en mi corazón Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Pensé que me querías, pensé que me adorabas Pero si acaso quieres regresar te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como una cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Pensé que me querías, pensé que me adorabas Por si acaso quieres regresar te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que me siento como una cobarde Que hasta me pongo a llorar 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 Oh no No sé por qué Te voy a esperar No sé por qué Pero que falta de respeto Haces de mí lo que quieres Porque sabes que te espero Sabes que tú, tú me entiendes Una cosa y llevar la otra Y vengo a ti Con mis miedes Lo mejor de mí Tú no eres Las miradas agitan mi corazón No me haces sentir Que me quieres Quieres todo Diamante brillante Que no sea Cuando quieres Esa voz Marina al cansarte Que hace de ti Una leve Obserción es por sostener Tú vienes y vas No me haces No me haces Y luego te olvidas Juegas por las mareas Que vive en mí Aquí es que te demuestra Que sé Que sé Que sé Que sé Que sé Que sé Y luego te vas Visto No me haces No me haces No me haces ¡Suscríbete al canal! 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 No te quiero perder ¡Suscríbete al canal! 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 He estado recordando los momentos que te di, cuantos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Oh no Oh no Fueron tan bellos encuentros amarnos sin miedo. Eres tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuentacuentos. Te olvidaré, te lo juro, lo siento, tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo. Pero amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Déjeme llorar, déjeme llorar, déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Déjeme llorar, déjeme llorar, déjeme llorar. ¿Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo, aunque te deseo? Es que tú te sientes caída del cielo, dices que ni sueñes con tocar tu pelo. Mientes cuando dices que me tiro al suelo, cuando tú lo pides tronando los dedos. Es que tú te sientes de madera o hielo y tarde o temprano me dirás te quiero. Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor. Estás como quieres de pieza a cabeza y no se midió la naturaleza con tanta belleza que en ti reunión. A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor. Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración. Y estás que te pelas porque te di un beso, no digas que no. Mientes cuando dices. Mientes cuando dices que me tiro al suelo, cuando tú lo pides tronando los dedos. Es que tú te sientes de madera o hielo y tarde o temprano me dirás te quiero. Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor. Estás como quieres de pieza a cabeza y no se midió la naturaleza con tanta belleza que en ti reunión. A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor. Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración. Y estás que te pelas porque te di un beso. No digas que no. 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 No digas que no digas que no. No digas que no digas que no. No digas que no digas que no Tú eres el pasado que mis dedos acariciaron Para que vuelves esta vez a inquietarme otra vez Prendes todas mis emociones, devuelves los calores Todo comienza a girar en torno a tu regresar Después de tanto tiempo Tienes en mí todos tus cimientos Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Después de tanto pienso Que como tú, otro no encuentro He aprendido a estar sola con mi sombra Cuando reprimo mi querer Siento volver a estar bien Me miento constantemente, me hago la fuerte Aunque vuelvas a mi ronda Me hago ciega, me hago ciega cuando pasas Después de tanto pienso Que como tú, otro no encuentro Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas, tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio Después de tanto tiempo Tienes en mí todos tus cimientos Tienes en mí todos tus cimientos Tienes en mí ¡Gracias! 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 Hoy no quiero seguir confirmando el suceso Cierro mis ojos y te lleno de besos No me dejes aquí Te quiero con vida Si tú no vuelves ya no entiendo la mía Había planes y años de alegría Besando tu cabello gris Me dicen que debo ser fuerte por mi mente y por mi cuerpo Pero no entienden que hoy he perdido para siempre una parte de mí Dime que todo es mentira Que todo es solo una pesadilla Que no estoy sola y no te has ido de mi vida Dime que sigues aquí Dime que nada es cierto Que nuestra vida sigue y todo es perfecto Dime que no partiste y sigues aún en tu cuerpo Dime que sigues aquí Dime que todo es mentira Dime que todo es solo una pesadilla Dime que todo es solo una pesadilla Que no estoy sola y no te has ido de mi vida Dime que sigues aquí Dime que nada es cierto Dime que todo es solo una pesadilla Dime que no partiste y sigues aún en tu cuerpo Dime que sigues aquí En este mundo infeliz Este mundo infeliz Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros y los más creyentes Te regalo mis piernas Recuesta todas las estrellas Te regalo mis fuerzas Para usar cada que no tengas Te regalo las piernas Y a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura Para que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Para hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te he puesto tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Puedo usar las cartas que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo mis fuerzas Te regalo mis fuerzas Cosas claras que no tengo Adiós Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada Tengo falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Carla Moros Carla Moros No, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte Como se me ha pasado tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Acuesta a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúñame, ahógame, aplázame Bésame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor completo Oh, cada vez que yo Te veo, oye, que te pienso Siento que florezco En poder estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer lo que quieras conmigo Puedes hacer lo que quieras de mí Amor Amor Abriñame, ahógame, apláctame Aún así No es fácil que no me guste No es fácil que no me guste No es fácil que no me guste Amor inquieto Amor drogado De amor complejo Amor inquieto Amor inquieto ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mi vista es distinta Es muy triste y contaminada, quiero dejar de creer De estarme sola y no ver, me siento cada vez menos vida Derrotada y confundida, sin saber qué hacer A lo mejor entender, que aunque todo está muy bien Mi mente no hay nada que correr Que todo pasa, que la vida de repente me alcanza Estoy cansada Mi mente necesita el alma que todo cambia Incluso siempre hay que ser tratada, porque es verdad Mi silencio para el sol La vida es un proceso Construyendo su reto y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos, míos anunciando Mi nervioso no es puesto a estar, yo sé que me está comiendo Pero debo escarbar mis amigos Porque aunque aquí todo está muy bien Mi mente no hay nada que correr Que todo pasa La vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita el alma que todo cambia Que todo pasa Que todo pasa Que todo pasa Que todo pasa Con el silencio Que todo pasa Mi silencio para el sol Es randomly, quar�� Y escionen Que la voluntad de tu vida Esta lucha es solo contra ti No me lo piero, me lo piero, me lo piero. La vida le retente de una calza que solitari s'aparte, mi mente necesita la calma que me lo piero, me lo piero. Mi mundo es grande, lo que se va a amar Por el que se va a amar Como siempre lo voy a amar Oh, 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 I love you Oh, 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 I love you Gracias. Antes de continuar, quisiera presentarles a mi banda. Gracias. 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 Gracias.